Al término de su conferencia con jóvenes universitarios de la isla de Cozumel en el Planetario, Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo del INE en Quintana Roo, dejó en claro que nadie puede obligarlos a votar por X o Y partido político o por algún candidato en particular en las elecciones del 2 de junio y pidió que acudan a las urnas a ejercer este ejercicio democrático de manera libre y secreta. Es su presente y están viviendo los jóvenes, están en la calle, están en la escuela, algunos estudian y trabajan, entonces las decisiones que toman son importantes y les impacta directamente no solo a sus papás, sino también a ellos. Entonces creo que lo importante es ponerles información y que tengan esos elementos para hacer los análisis y que determinen siempre en libertad y que también, como lo mencioné ahorita en la conferencia, el voto es libre y secreto. Nadie les puede obligar a que voten por X o Y, por Z, por W. Es una libertad que tienen y que tengan la información para decidir. Durante su conferencia hubieron algunos jóvenes que pusieron en tela de juicio los resultados de las próximas elecciones, pues tienen dudas en la transparencia del proceso. ¿Cómo mi voto sí cuenta? Y algo, pues primero hay que ponerles información, hay que escucharlos y hay que explicar que efectivamente que todo este proceso democrático es la suma de muchos esfuerzos. Decirles que en efecto que nos preparamos para la totalidad de las y los ciudadanos y ellos son ciudadanas y ciudadanos que tienen responsabilidad en la construcción de un estado, de una nación donde en efecto es importante participar. Por otro lado, dijo que ya hubo un registro del voto de mexicanos en el extranjero y de personas en prisión preventiva. En su momento ya hubo un registro del voto de los mexicanos en el extranjero. Es una modalidad que se dio. Hubo tres innovaciones importantes. Una de ellas fue el voto anticipado, que aquellas personas que no pueden acudir a su casilla emitieran su voto. En Quintana Roo votaron 19 con voto anticipado. Personas en prisión preventiva, que también teníamos pendientes en el ejercicio de sus derechos. 809 personas votaron en el voto de las personas en prisión preventiva. Cifras preliminares y el voto de los mexicanos en el extranjero, donde pueden votar vía por internet, lo pueden hacer presencial. Ya tuvimos una etapa de registro y en efecto también quintanarruenses que viven en el extranjero están atentos y estarán emitiendo su voto.